Una de las mayores preocupaciones del municipio de Otavalo en estos feriados es la migración del turismo hacia otros cantones de la provincia. En todo caso hemos visto pasar el turismo local a cantones vecinos y ha sido preocupación del municipio generar propuestas que permitan, juntamente con los actores del sector productivo, impulsar eventos como los que estamos presentando esta mañana. Con la finalidad de propiciar una permanencia del turista en el Valle del Amanecer, nace la feria alternativa denominada Otavalo en oferta. ¿Pero cuál es el alcance de esta feria en la cual la ciudad y sus alrededores están en oferta? Son cerca de 100 actores que van a ser parte de Otavalo en oferta con descuentos 30 hasta el 50% de los servicios y productos de estén y comercialización. Entre los servicios ofertados está de hotelería, comercio, transporte, discotecas, entre otros. Por ello se optó por una estrategia publicitaria mediática. Para ese efecto se ha hecho una promoción a nivel nacional a través de los medios nacionales. En la televisión nacional tenemos en cinco espacios, en la radio nacional 500, en la prensa nacional dos espacios, en la revista de mayor circulación a nivel nacional que es la revista de la familia. Y de otros actores como la empresa de correos. Esos 20 mil volantes que vamos a decir van a tener un destino y van a llegar a ese destino a través de correos del Ecuador. Los actores comerciales están listos a recibir a los visitantes, locales y nacionales en este feriado con fabulosos descuentos. Nosotros estamos ofreciendo a todos los clientes lo que es el 10% de descuento, más obsequios. Y para ser más interesante la visita del turista, se preparan los shows artísticos musicales. Estamos organizando dos shows, los días viernes, el día sábado y el día domingo, con lo mejor que tenemos del talento nacional. Se garantiza por otra parte la seguridad y con poca inversión. Aproximadamente estamos invirtiendo como solamente promoción, cerca de los 20 mil dólares. Se piensa atraer a miles de turistas. Estimamos aproximadamente una visita de no menos de unas 30 mil personas. Entonces todos los restaurantes y ustedes estamos listos a esperarles con el corazón abierto. Desde Otavalo, Germán y Cahuamán, Prisma Informativo.